Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a conversar el día de hoy con la doctora Andrea Chávez Ramírez, quien es docente e investigadora en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Andrea, bienvenida una vez más a Conciencia. Muchas gracias, encantada. Gracias. Vamos a hablar de unos temas bastante modernos, diría yo, en los cuales vamos a tener que ir lento para que se vaya comprendiendo toda esta serie de conceptos. Ecología de enfermedades, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes por ecología de enfermedades? Pues la ecología de enfermedades es una ciencia que podríamos decir que es bastante moderna, una disciplina bastante moderna, en donde se determina o se reconoce la necesidad de establecer los complejos de enfermedades infecciosas desde un punto de vista más global, más holístico, tomando en cuenta aspectos no sólo específicos del hospedero, de la persona enferma, del individuo enfermo, sino de todo lo que está alrededor de él, que puede favorecer o no la transmisión de un agente infeccioso que probablemente después puede llegar a ser una enfermedad. Entonces, no sólo tomamos en cuenta, como le digo, al individuo como tal, sino también aspectos ecológicos, otros individuos que se encuentran alrededor y pueden formar parte del ciclo o del sistema y que pueden favorecer o no favorecer la transmisión, el mantenimiento y la diseminación de una enfermedad infecciosa. En ese contexto, ustedes hablan de una salud, One Health, el término en inglés que cada vez lo vemos más y más. ¿A qué se refiere entonces esto uniéndolo a lo de ecología de enfermedades? Sí, bueno, ecología de enfermedades es una disciplina. Una salud es una herramienta, es una estrategia, podríamos llamarlo así, que nos permite reconocer tres grandes grupos de importancia cuando hablamos de enfermedades infecciosas. Uno es el ser humano, las actividades que realiza, otro es el ambiente per se, las características del paisaje, qué tan antropizado está el paisaje, cuáles son las características de la flora que forma parte de ese ambiente, las características climáticas, ambientales y por otro lado, todos los animales domésticos y silvestres que pueden formar parte también de esas interacciones entre los diferentes componentes que forman un ciclo de una enfermedad. Ustedes hablan de enfermedades emergentes y reemergentes. Coméntenos. Sí, las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades que en un sitio a nivel mundial o local no estaban presentes o si estaban presentes era en una cantidad tan poca que era, que pasaba desapercibida. Por ejemplo, una enfermedad emergente actual, bueno, es el SARS-CoV-2 a nivel mundial, pero una enfermedad emergente que podría inicio, digamos, en los años finales de los noventas, principio del 2000, es por ejemplo, el virus oeste del Nilo, que es una enfermedad que existía en otra región del mundo, pero que en América no había llegado. Entonces, es una enfermedad emergente para América. Una enfermedad reemergente es una enfermedad que se pudo mantener o se pudo controlar o hasta erradicar en una región y que por factores ecológicos, factores sociales, factores ambientales, esta enfermedad empieza a ser otra vez importante. Por ejemplo, el dengue. En los 60 fue erradicado y después, por diferentes factores, empieza otra vez a ser importante en la región. Entonces, el dengue es reconocida como una enfermedad reemergente en los países neotropicales. A propósito del origen del COVID-19, se ha hablado de enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas. Defínanos estos dos términos que son muy populares en recientes días. Sí, las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades que son transmitidas de un animal a un ser humano. O sea, el agente infeccioso tiene la capacidad de infectar a un animal y también infectar a un ser humano. El supuesto origen del COVID-19. Supuestamente sí, que es una de las ideas que se tienen mejor estudiadas acerca del COVID, ¿verdad? Por otro lado, la antropozoonosis o zoonosis reversa, que es lo que conocemos como lo contrario a la zoonosis. Es aquellas enfermedades que el hospedero principal es el ser humano, pero que otros individuos, otros animales pueden verse afectados por esa enfermedad. Entonces, ya se debe por características evolutivas o porque el virus o el agente infeccioso es bastante, digamos, diverso en la cantidad de hospederos que pueda infectar. Entonces, pasa del ser humano al animal. A propósito de estos dos conceptos, la importancia de que el ser humano no tenga contacto con vía silvestre. Exacto. Un problema que cada vez lo vemos más acentuado en Manuel Antonio y en Cahuita. Específicamente sobre el riesgo a transmisión de agentes infecciosos en estos ambientes en donde se encuentran humanos, sus animales domésticos y los animales silvestres. Son las zonas principales de transmisión de estos agentes infecciosos de enfermedades zoonóticas o enfermedades de zoonosis reversa. Esto se da porque los sitios borde son sitios en donde se encuentra el individuo, el ser humano, se encuentran los animales silvestres y los animales domésticos interactuando de manera constante. Entonces, entre más sitios bordes tengamos, entre más interacción exista entre el ser humano, sus animales domésticos y los animales silvestres, más vamos a tener riesgo a transmisión de agentes infecciosos. Y también van a haber fenómenos o situaciones como las que podríamos decir que estamos viviendo en donde el agente infeccioso tiene la posibilidad de mutar y empieza a afectar a otro hospedero que naturalmente no afectaba. Y es donde se dan estos tipos de situaciones emergentes, de enfermedades que conocemos. ¿Por qué los ambientes tropicales están más, cuál sería la palabra, propensos al desarrollo de enfermedades, Andrea? Esto es importante explicarlo. Sí, es muy importante. Primero, dos aspectos. La biodiversidad es el aspecto principal para disminuir el riesgo a enfermedades infecciosas. Pero la biodiversidad también favorece o enriquece ambientes con diferentes características climáticas, con una enorme diversidad de individuos que estos probablemente pueden llegar a ser hospederos. Y entonces esto favorece el mantenimiento y la diseminación de agentes infecciosos. Entonces es por eso que los ambientes tropicales son reconocidos como unos sitios o como los sitios más importantes para el mantenimiento y el surgimiento de agentes infecciosos. Porque tienen esta enorme diversidad de individuos que favorecen entonces una interacción y favorecen entonces también el mantenimiento de agentes infecciosos. Sin embargo, cuando están en equilibrio no debería ser un problema. El problema es cuando se pierde biodiversidad. La mayoría o si no es que todos los fenómenos de enfermedades zoonóticas se dan por pérdida de biodiversidad. Ese es el aspecto común. Aunque pueden haber otros específicos entre cada una de las enfermedades, el aspecto común que podemos reconocer es pérdida de biodiversidad. De acuerdo. Permítame hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando sobre la importancia de la ecología de enfermedades con la doctora Andrea Chávez Ramírez, docente e investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Andrea, ¿cuáles características? Usted hablaba de por qué en ambientes tropicales tenemos más tendencia a tener enfermedades, pero ¿cuáles características son relevantes en el neotrópico específicamente? Sí, bueno, específicamente en el neotrópico podríamos, o en cualquier lugar, ¿verdad?, podríamos decir que hay diferentes aspectos o variables que pueden estar asociadas a la presencia de una enfermedad. Desde variables sociales, variables ecológicas, variables biológicas, aspectos específicos del hospedero y todos estos aspectos, dependiendo de las características del paisaje, pues favorecen o no la presencia de enfermedades. Específicamente en el neotrópico, debido a que somos países generalmente de bajos recursos, en donde la pobreza es constante en muchas regiones geográficas, en donde el cambio del uso de suelo es constante y va en aumento. Y además, otras actividades como extracción o también el uso de los animales silvestres de una forma ilegal o legal, como mascotas, etcétera, esto favorece que las características del paisaje, que de por sí son ricas en biodiversidad, y además le sumamos estos aspectos sociales que permiten una interacción cercana con el individuo posiblemente hospedero, entonces esto nos va a favorecer la transmisión de agentes infecciosos. Especialmente hablando de animales silvestres, es muy importante reconocer que los animales silvestres más propensos a ser hospederos de enfermedades zoonóticas son individuos que generalmente son especies generalistas. Por lo tanto, cuando cambiamos los paisajes, cuando volvemos a un ambiente antropizado, las especies especialistas generalmente no se pueden mantener en esos paisajes. Pero las especies generalistas como roedores principalmente son grupos que se pueden mantener en estos ambientes y generalmente estas especies generalistas son hospederos. Tal vez si utilizamos ejemplos de paisajes que favorecen la transmisión de enfermedades o para entender mejor los conceptos que usted está desarrollando. Principalmente el sitio principal para la transmisión de enfermedades son sitios borde. Los sitios borde son los que llamamos sitios que empieza un paisaje totalmente natural o más o menos natural, y ambientes como agrícolas con unas pequeñas casitas, qué sé yo. Ese tipo de sitios son los sitios más propensos para que se dé la transmisión y contacto principalmente de animales domésticos silvestres y el ser humano de manera directa o indirecta. Y se da por lo tanto la transmisión de un agente infeccioso. Para hacer hincapié o más bien fortalecer las ideas de la importancia de entender animales silvestres, animales domésticos, ser humano. Desarrollemos esa idea que es básicamente el principio de una salud que usted explicaba al inicio del programa. Sí, bueno, estos tres componentes son muy importantes a la hora de hablar de enfermedades zoonóticas o enfermedades de importancia veterinaria. ¿Por qué? Porque nos permite primero una integración de diferentes hospederos susceptibles, no susceptibles, que favorezcan la transmisión de un agente infeccioso. Si tenemos un ambiente muy rico en donde tenemos hospederos silvestres o individuos silvestres con una enorme diversidad y tenemos uno de estos o varios de estos capaces de transmitir enfermedades o capaces de mantener un agente infeccioso, resulta que si empezamos a eliminar esos otros hospederos que no son susceptibles y que permiten entonces hacer como una barrera de transmisión del agente infeccioso, porque el agente infeccioso llega y se infecta, digamos, este hospedero no susceptible y el hospedero susceptible no puede transmitir el agente infeccioso, entonces corta la transmisión del agente. Cuando tenemos ambientes antropizados, generalmente estas especies especialistas que les mencionaba son estos hospederos no susceptibles, entonces empezamos a eliminarlos, dejamos solo las especies generalistas que son las especies susceptibles, las especies capaces de transmitir el agente infeccioso y por lo tanto la facilidad de transmisión se aumenta. Y eso es lo que provoca entonces esta interacción entre animales silvestres, domésticos y el ser humano, el favorecer la transmisión de agentes infecciosos y además de favorecer la transmisión, favorecer el mantenimiento del agente y por lo tanto también la diseminación. En estudios que ustedes desarrollaron en el pasado, con monos particularmente, primates no humanos, ustedes encontraron presencia de dengue, presencia de malaria en algunos de estos individuos. ¿Cómo podríamos utilizar nosotros estos ejemplos para ilustrar los conceptos que usted está desarrollando, Andrea? Sí, es muy importante destacar que tenemos diferentes grupos de animales que tienen características únicas, que favorecen o no el que tengamos agentes infecciosos que compartimos con el ser humano y con estos animales. Específicamente los primates no humanos tenemos características evolutivas muy similares, por lo tanto vamos a tener una facilidad de compartir agentes infecciosos. Eso se da aún más con primates no humanos de África o Asia porque tenemos características evolutivas aún más cercanas con ellos. Con los primates neotropicales, a pesar de que tenemos una distancia evolutiva mayor, sí tenemos un contacto muy cercano con ellos. Es muy fácil tener cercano un animal, no es peligroso, los podemos tener como mascotas, etc. Entonces se provoca una interacción muy constante con un grupo de animales que tienen características evolutivas que le favorecen o que favorecen al agente infeccioso su transmisión o su mantenimiento también en estos otros individuos. ¿Qué es lo que pasa específicamente con los primates neotropicales? Sabemos muy poco. Sabemos que pueden ser positivos o que podemos encontrar muchos agentes infecciosos de importancia en el ser humano, pero no sabemos su función dentro del ciclo de la enfermedad. No sabemos si en el dengue, por ejemplo, los primates neotropicales forman un papel o no, o son únicamente hospederos accidentales, o sea, estaban ahí, como tienen características similares al ser humano, pues se infectan, pero no tienen capacidad de mantener, de diseminar, etc. Entonces, lo que nosotros sí estamos viendo es que muchos de los agentes infecciosos de importancia para nosotros, los individuos que vivimos en países neotropicales, se encuentran también en los primates neotropicales. Eso es muy importante reconocer y ahora, ¿qué estamos tratando de hacer? Entender por qué, qué es lo que pasa, por qué es que esto está sucediendo y qué es lo que nos puede responder eso. Se trata de que estamos bajo la presencia de mosquitos que pueden estar transmitiendo la gente infecciosa, tanto en primates como en seres humanos. Se debe a que nosotros estamos cada vez más en contacto con ellos. Se debe a una transmisión del ser humano hacia el animal y no al revés, que eso es lo que yo creo que debe estar pasando. Y así es específico con cada una de las enfermedades. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el parvovirus. El parvovirus es un virus que es muy común. Tenemos que hacer una pausa, dejemos ese ejemplo para el siguiente segmento. Ya regresamos. Conversamos con la doctora Andrea Chávez Ramírez sobre el tema de ecología de enfermedades. El ejemplo del parvovirus, Andrea. Sí, parvovirus es bien interesante. Bueno, al menos a mí de mis investigaciones es una de las que más me gusta. Porque, bueno, todo empezó porque yo leí un paper de un manuscrito de parvovirus en primates del viejo mundo. Y ellos reconocen la presencia del parvovirus, sin embargo, parvovirus específicos que pueden afectar al humano. Sin embargo, estos parvovirus, cuando ellos hacen análisis filogenético, se dan cuenta que están muy separados de lo que se reporta en humanos. Entonces, yo decidí determinar la presencia de parvovirus en primates neotropicales. Por una colaboración con este mismo grupo, nos envían los primers, todo lo que necesitamos para hacerlo. Y empezamos a buscar, y interesantemente, primero encontramos altas prevalencias de parvovirus en estos primates. Pero lo más interesante es que cuando nosotros evaluamos las características filogenéticas de los parvovirus que encontramos en esta región, parece ser, porque la región es bastante corta, la que estamos amplificando, tiene una similitud muy fuerte con lo que se encuentra en el ser humano, y específicamente en el ser humano de América. Esto entonces nos empieza a generar bastantes preguntas. Uno de los factores que nosotros empezamos a evaluar es la asociación de la presencia de individuos positivos con las características del manejo o de interacción con el ser humano. Y nos damos cuenta que individuos que se encuentran en cautiverio, o sea, con alta cercanía con el ser humano, son los individuos más propensos a ser positivos. Entonces, actualmente, lo que estamos haciendo es evaluando a través de un método no invasivo. Eso es bien interesante porque no tenemos que capturar el individuo, sino que nada más esperamos las fecas de los animales. Con ellos, tomamos las muestras, hacemos diagnóstico y determinamos la presencia del parvovirus, pero ahora sí estamos amplificando el virus completo para determinar si realmente viene de origen humano y, por lo tanto, estamos hablando de una zoonosis reversa. Además de los primates no humanos, de los monos, ¿qué otros grupos específicos de animales contribuyen con la transmisión de enfermedades emergentes y reemergentes? Hablando específicamente de animales silvestres, son tres grupos. Más importantes, los primates no humanos, los roedores y los murciélagos. ¿Por qué? Bueno, los roedores principalmente porque tienen una historia de bebida bastante corta, una reproducción súper acelerada, hay muchas especies generalistas que son roedores y entonces esto favorece el mantenimiento de agentes infecciosos. Y los murciélagos, a pesar de que han sido muy satanizados y que la mayoría de los casos no tiene que ver con la transmisión de agentes infecciosos, sí tienen características muy únicas a nivel inmunológico que favorece el mantenimiento de agentes infecciosos. Y, por lo tanto, son individuos que parece que debido a las características de vuelo, debido a las características nocturnas, etcétera, han favorecido esa capacidad inmunológica que ellos tienen para mantener muchos agentes infecciosos sin enfermarse. Entonces, por eso estos tres grupos son los principalmente estudiados a la hora de hablar de agentes infecciosos. Andrea, ¿es posible predecir una pandemia? Sí, sí, pero con muchos estudios previos. Es difícil de predecir o imposible predecir con las características de investigación que nosotros realizamos en países como los nuestros, en donde no tenemos recursos para desarrollar investigaciones a largo plazo. Sin embargo, investigaciones a largo plazo, en donde mantenemos una investigación constante, un monitoreo constante de paisajes, de sitios alterados, de transformación de ambientes, sí podríamos predecir el riesgo, al menos, de algunos agentes infecciosos a provocar una enfermedad que se vuelva una pandemia. ¿Qué hace que Costa Rica sea un lugar de preferencia para el estudio de ecología de enfermedades? Costa Rica tiene características únicas. Tenemos parques nacionales bastante bien estructurados. Tenemos un sistema de monitoreo bastante bien desarrollado que nosotros, los que trabajamos en ecología de enfermedades, podemos aprovechar. O sea, tenemos una clasificación muy extensa de toda la flora, la fauna. Reconocemos muy bien las características del paisaje, las características ambientales. Todos esos factores facilitan la ecología de enfermedades. Entonces, es por eso que Costa Rica es un sitio muy único, que es pequeñito y que entonces permite también reconocer diferentes aspectos, características climáticas, altitud, estacionalidad, que nos permite favorecer tener muchas variables que podríamos estar asociando con la presencia de enfermedades infecciosas. Y lo más importante es eso, tener un paisaje que nos permita estudiar el agente infeccioso en diferentes fenómenos o en diferentes aspectos naturales que puedan favorecer o no la presencia de la enfermedad. Andrea, todas esas investigaciones que ustedes realizan son caras. Sí. ¿Cómo se financian? Generalmente, de muchas formas. En Latinoamérica, pues, tratando de sacar de cualquier cosita una investigación, ¿verdad? Principalmente utilizamos fondos internacionales. Los fondos nacionales, los fondos del sistema de CONARES son muy importantes para la investigación a nivel nacional, pero a nivel internacional hablamos de entes financiantes importantes tipo USAID y otros similares que permiten hacer este tipo de investigaciones. Cada vez más son importantes los estudios en ecología de enfermedades. Antes era difícil que existiera un fondo que permitiera hacer ecología de enfermedades. Ahora cada vez más es probable encontrar mucha competencia. La colaboración internacional me imagino que es fundamental. Sí, la colaboración internacional es sumamente importante, no solo para la formación, sino para la creación de ciencia y para tener respuestas realmente firmes sobre lo que está pasando. Por lo tanto, es muy importante hacer colaboraciones a nivel local y a nivel regional y a nivel mundial. A nivel local, con la gente que trabaja en diferentes áreas de los países centroamericanos. Yo siempre veo a Costa Rica como Mesoamérica, no podemos separarla de Mesoamérica, pero también es muy importante hacer investigaciones a nivel de toda Latinoamérica y, por supuesto, tener apoyo de investigadores o grupos que tienen años y mucha experiencia tanto de Norteamérica como de Europa u otros países. En un minuto, ¿cómo puede un ciudadano participar en la reducción del riesgo de transmisión de estas enfermedades? Yo creo que principalmente es a través de la conciencia. Es muy importante educar, es muy importante enseñar al niño, al anciano y al adulto la importancia del respeto a los animales silvestres, del respeto a la vida silvestre, del respeto al paisaje natural. No pretender que el paisaje sea nuestro, sino nosotros respetarlo como un sitio en donde nosotros podemos favorecernos, pero no transformarlo. Y yo creo que todo esto se crea con educación, con conciencia y enseñándoles a ellos que la interacción con el animal silvestre tiene sus desventajas y dentro de sus desventajas es la transmisión de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias, Andrea, y desde luego muchos éxitos en futuras investigaciones en este importante campo. Muchísimas gracias. Y bienvenida a nuestro país. Muchas gracias. Usted está recién llegada a nuestro país. Sí, así es, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación del canal UCR. ¡Gracias por ver el video!